Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vengo con una historia. En primer lugar, si quieres estar al tanto de este tipo de noticias, no olvides darle me gusta y suscribirte a mis vídeos. Ander Sel y Kerem Bursin, que se conocieron en el plató de Sensal Capm y empezaron a enamorarse, decidieron en silencio romper. La bella actriz Ander Sel, que se fue a Londres después de romper con Kerem Bursin, comparte mucho. Ander Sel y Kerem Bursin, quienes frecuentemente comparten en las redes sociales, prefirieron vivir su amor frente a sus ojos. Sin embargo, llegaron malas noticias desde el frente de la famosa pareja. Ander Sel y Kerem Bursin decidieron terminar su relación de un año y medio. Ander Sel, quien dejó Kerem Bursin, está de vacaciones en Londres. Ander Sel comparte con frecuencia en las redes sociales. Birkan Bali, el presentador del programa Si No Lo Digo, transmitido por Bellaz Televisión, dijo que las guerras de ego entre Ander Sel y Kerem Bursin fueron efectivas para terminar la relación. Los usuarios de las redes sociales comentaron las poses de Ander Sel en Londres como Miss The World. Eres perfecta y te queremos mucho.